Gracias, buenas tardes. Bueno, ustedes saben, yo he compuesto canciones muchas veces, no solo para cantar yo, sino a veces para que cantara otra gente. Voy a comenzar hoy con una canción que tuve el gusto de que fuera interpretada por una querida amiga, Valeria Lynch. Quien recuerda esta canción puede ayudarme a cantarla también. Para querer y poder es necesario tener energía que no se corte jamás, que cada vez haya más energía. Positiva electricidad contra lo que gira para atrás Buen humor y buena voluntad en la dura realidad Para querer y poder es necesario tener energía. Si debería ser obligación que la alegría y que la diversión alumbraran nuestro paso por aquí, que ya es corto de por sí. Cantemos por lo menos, si de la vida solo quedará Una fotografía en un placar y el recuerdo de lo que hay que recordar Lo que está en el corazón, lo que está en el corazón, lo que brilla de verdad, lo que nunca muere Para querer y poder es necesario tener energía. Para querer y poder es necesario tener energía. Que no se corte jamás, que no se corte jamás, que cada vez haya más energía, 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 energía. Para querer y poder es necesario tener energía. Gracias. Muchas gracias. Voy a despedirme con una canción que tiene ritmo de blues y que describe a nuestra ciudad con la alegoría como si fueran animales En un zoológico, en un zoológico, en una jungla Queridos amigos, estén en donde estén La carta que escribo, espero llegue bien Estoy en la selva, luchando por vivir Con monos que cuelgan y víboras sin fin Gorilas de barrio, macacos de salón Hipopótamos de buena posición Jirafas histéricas y tigres rayados Leones tiranos en calles de pantalos Aquí en la jungla tropical Si no fuera por la música No nos salvan ni tarzan, no, no La ley de la selva impera por aquí Hay hambre y violencia, se comen entre sí Vivimos del tranto los pájaros y yo Pero es muy difícil que no nos coma el león Pero, sin embargo, la bestia más feroz Camina en dos patas y piensa como yo Sus armas de fuego imponen el terror Jugando al safari, ahí viene el cazador Aquí en la jungla tropical Si no fuera por la música No nos salvan ni tarzan Con unos nativos que tocan el tambor Nos hemos reunido para vivir el rock No hay nadie que falte a cada recital Y los elefantes protegen el lunar Los monos bailando se amacan en el swing Y toda la fauna se quiere divertir Hasta hay cazadores Que vienen a mirar Y con las canciones se olvidan de cazar En la jungla tropical Si no fuera por la música No nos salvan ni tarzan Queridos amigos, me quiero despedir Me quedo en la selva luchando por vivir Espero que vengan a ver un recital Espero que vengan a ver un recital Que es lo único bueno Que aquí pueden pasar Que aquí pueden pasar En la jungla tropical Si no fuera por la música No nos salvan ni tarzan Si no fuera por la música Si no fuera por la música No nos salvan ni tarzan Si no fuera por la música No nos salvan ni tarzan Muchas gracias Muchas gracias chicos ¡Gracias!